estamos de regreso cultura radio ritmo noventa y seis punto cinco calentando tus noches este treinta de septiembre hay una fiesta en memes con Daviel así que ya regalamos boleta pero nosotros vamos para allá así que guárdan una juca que el coro de cultura va para allá o sea es vicioso yo iba a llevar ahí vaina a don y usted está tan consumiendo otra cosa yo nunca he consumido juca voy ese día la juca no es ilegal tú sabes que otra cosa hay el viernes que es súper importante no mi cumpleaños tu cumpleaños el viernes este viernes 30 club 30 cuando tú cumple no todavía no me ha bendecido con dios no hace muchachos los muchachos son los tigres aquí horas y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todos los oyentes que sé que me van a regalar en este día tan especial a dónde te lo mandan aquí aquí a ritmo noventa donde debemos ir para celebrar exacto a menos que sea privado eh el sábado vamos a celebrar mi cumpleaños pero el público y el viernes tú vienes para todo el público de verdad si me oye vamos a hacer vamos a empezar con david queremos no si el público ya me dice somaili haz algo el sábado un core el sábado lo hacemos queremos oro queremos oro nos gusta el oro apartamento carro no queremos disparate claro y pueden mandar a través de tercero nosotros hacemos llegar a su regalo somaili pero tiene que mandar un por ciento para los tigres porque si no también lo liquidamos en el camino claro claro y somaili tiene que dar un por ciento de lo que llegue claro aceptamos remes a todo tipo bien me gusta corrupción no estamos regalos detalles yo vamos a hablar somaili no merece un detalle hablando de detalles y de cosas en estos días se ha estado hablando a ver especulando sobre que comparando los tiempos de antes a los de ahora y la gente dice no que antes era mejor y yo hoy voy a demostrar que ahora los tiempos de ahora son la vuelta ahora que la vaina está bien por ejemplo a ver la gente habla que antes no se veía tanto la libertad que tienen las personas en su sexualidad ahora que la vaina está bacana porque ahora como los tigres se están mirando estamos quedando unas recuérdidas uno poco uno poco estamos quedando unos séquitos que nos estamos alimentando bien que las mujeres nos están aprovechando las mujeres están bacanas traen una amiguita traen una vaina la vaina está bien ahora no me quieran dañar la mente a las mujeres y a los tigres que esto está bien compa pero que tú te fijas cualquier hombre cualquier amigo tuyo compañero de gimnasio gay ojalá y sean todos que se viven todos no me importa a mí que da más para mí así de a dos y de a tres y de cosas no pero será cuando es mi vida eso será mi vida de soltero Somaili por favor ok pero yo no he dicho nada serpiente yo digo ya no tienes novia la vuelta de Dios tú sabes que la vuelta de Dios mira Dios es la vaina Dios y ya no te metes en eso porque tú me vas a meter y que Dios es mi pareja pero fuiste tú que lo dijiste no fui yo amigas de meloquial por favor tranquilo aquí ya no puedo hablar una vaina sin sentido sin que cuestionen a una ya que ya quieren baño ya que hay que presión es que hay aquí no puedo te interesa si tiene novia si me interesa nosotros llegamos aquí por la boquera mira Lili Lili es blanca la que se marca ¿el qué? es una galleta Lili Lili es una mujer casada Lili es blanca Lili es una mujer casada así es entonces Lili me va a saltar con una vaina pop y que con Lili billetea mira cuando yo le diga ponmelo muchachos que vamos a tirar tres está bien se va a meter se va a meter Lili en la conversación Lili se le ve que ella billetea ¿qué es eso billetea? billetea tú eres es amor tú eres una mujer de tallita que te atreve a darme cien mil pesos a mi enamorada a Lili le llama tú mira mi amor se me liberaron una transacción en tránsito y tengo menos mil en la cartera y te pone tres mil sí me tengo que hacer cerquillo son cinco mil pesos mira pero hablando de eso también hablando de las mismas mujeres que antes di que di que no que la libertad el feminismo bacano porque ahora lo estamos aplicando la cuenta de la de los restaurantes del rom le vamos a aplicar ahora una cuenta feminista que es miti miti sí con eso está bien sí eso está bien entonces los tíos le dicen que están quejando no se me quejen de eso que las mujeres también tú ves Somayla y Somayla te voy a decir una cosa la verdad es que nosotras no somos tanto de miti miti pero sí un ejemplo lo dijo no es verdad pero escuchen no somos tanto de miti miti pero es verdad que cuando está un ejemplo si tú quieres complacer o quieres darle un agrado a esa persona tú le cocinas y él no tiene que poner nada tú dices no mi amor quieres una pasta tú compras todo de lo de la pasta tú ya no tienes la despensa ¿eh? porque es lo único que te quedas ¿y con qué dinero fue que pagó? con el de ella con el de ella entonces con el de la hermana que vive con ella no eso es un involucro te digo por qué ¿por qué? porque de que tú llegas el tanque está sudando y tanque que sude porque el gas se va a ir ¿a mí qué pasa? y son unos tanques que no tienen poroche ¿y con qué mujeres que se meten? no porque mujeres no que nosotros sabemos los trucos que nosotros nos ha pasado de todo en esta vida tú sabes las veces que yo he llegado no tú no puedes aceptar eso porque tú no aceptas mis historias entonces tú la de David sí la aceptas como en igualdad la que le cuentan a David tú sí la aceptas a mí no me da cuenta no no es que tú no he contado tú he vivido no pero yo digo que sos vivida y él me lo sacredita él me lo sacredita que tu historia sea ay me estaba ahogando en una piscina de abajo eso era la risa eso yo me estaba ahogando en la matica de boca chica de un fumo que yo tenía eso era la risa esa vez yo estaba en el Vítor que pareció una tabla de canela arriba de ese chocolate porque esa cosa se ponía gris me estaba ahogando en la toma de San Cristóbal ahí en la vuelta en el Vítor tú no has ido a la toma no que tú no has ido a la toma tú no has ido a la toma tú no has ido a la fula 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 ¿ha ahogado a Minocillo? en fula ahí con los piesitos en casa tampoco que te llevan los moros de guandulia allá mismo a la mesa que están adentro del río te lo voy a poner más fácil tú nunca has ido a Boca Chica con unos paquetis en pote tú no has vivido pero ¿y por qué hay que ir en pote si tú puedes llevarlo en una cubeta? porque mi amor reciclamos ¿cómo le puedo creer una cubeta de la transparente? ¿cómo le puedo creer a una persona que le faltan experiencias de la calle? yo no puedo creer tu historia a ti si lamentablemente tú no tienes la base para tu opinar en base a cualquier tema de la vida porque tu estrato social no te ha permitido experimentar las vicisitudes que se experimentan para tú poder forjar un carácter fuerte ¿todo todo el carro público? seguimos, sí ¿es verdad? ¿cómo se le perdió? pero los que tienen que hacer la prueba de ITG ¿cómo así? a los carros públicos en este país le hacen una prueba de ITG si el transporte público se acaba no, no en el carro público hay de todo yo al principio cuando iba a la universidad no, en el colegio yo daba clases de inglés pero mira como lo cuentas como animada como fue una aventura yo lo daba así justamente aquí cerca de hecho en el colegio los embajadores que está ahí que está ahí mismo antes de la etapa exacto yo daba clases y cogía una onza las que son de aire acondicionado obvio, obvio que estaban en esa ruta obvio obvio ¿tú no sabes alguna voladora? y luego cuando empecé no ¿tú nunca has cogido una voladora? no, yo me están desviando el tema el tema es lo de antes y lo de ahora escucha yo por amor sí cogí voladoras voladoras pero fuertes yo me fui casi a Barahona y cogí atrás de un nepe es una voladora las guaguas las que son las que van al campo las grandes hay otras épocas cuando ya no hay más ajá y luego vienen los motores te ha montado a la puerta de la guagua no 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 se metieron en una guagua unos tigres me dio una tirada por una ventana que es Jesucristo a ti nunca te han dado un secuestro exprés tampoco no para mí se me han atracado que el carro público no te dejan de tiene que dejarte no te dejes y te dicen vamos al cajero te das dos o tres vueltas y te dejes en tu casa no nunca te han predicado a las siete de la mañana una gente que tiene una sábila abajo de un brazo no hay gente que anda con una biblia abajo de un brazo y otra gente que anda con una sábila tienen que educarse a mí me dieron con una biblia una vez con una biblia me dieron a mi cerendo del metro y me dio con la biblia pero es el diablo nunca te apagaron las luces de la osa cuando cruzan el puente de la bicicleta para que no le tiren pedral los tigres de Villa Duarte no porque yo no he llegado tan lejos no oye no he llegado tan lejos tú nunca te has dormido en una guagua y te has quedado 15 parados después entonces no me venga a mí con que tú me puedes hacer alguna historia de alguna experiencia de la vida y no tienes ninguna porque aunque no hayan sido así aunque no hayan sido así como ustedes dicen fueron mis experiencias que tienen valor no y como dice el tema de Daviel ella está viviendo los mejores momentos ahora que antes claro wow que forma la está ayudando tú sabes que experiencia una vez dale a mi hermano tú sabes que también han cambiado los paseos de la escuela tan mejores ahora que antes te voy a explicar ajá cuáles a ver porque yo tengo hijos antes los niños ahora los niños son más sanos yo entiendo que los niños son un poco más sanos antes eran más bellacos no 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 es sanos es que son más idiotas no no son idiotas no porque Lili creo que yo gracias por corregirme están más idiotas los muchachos paso a explicarme ¿sano eran antes? wey antes uno se llevaba dos galones de romo para un paseo niño de 13 y 14 años y eso era parte de la educación de nosotros y ahora es otra cosa no 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 Lili por eso disparate eso lo veía a uno Lili no veía lo consumía lo consumía no no son todo eso siempre se ha visto Lili lo que pasa Lili ¿dónde tú estudiaste? ¿tú estudiaste en un colegio de salto en inglés? no en un colegio lo tuyo un colegio oye era bilingüe daban clase en inglés daban clase de inglés se bajaban a la salida ¿no se fajaban? sí, sí, sí yo vi mucho show yo vi estaba haciendo del diablo y le echaron a uno ¡ay! ya sepan bueno tuviste una mediana experiencia tienes media experiencia alguna vez en tu escuela hicieron una recolección y sacaron 42 puñales una quermen hicieron no, no, no chilena no clavaban pitola atrás ¿se robaban la macota en tu escuela? no ¿no se robaban los libros tampoco? una pregunta el muchacho que está aquí el muchacho que tiene cédula él tiene cédula él no tiene cédula pero con la bollera no, pues aquí hay muchas fanáticas frustradas este programa te suspira tú no viste los comentarios en internet ese muchacho es muy chico así como habla moja es verdad quieren acabar con ese niño está picando más que el sol de la doce hay mujeres que quieren acabar con ese niño tú te imaginas que te hable al oído una vaina así tírenme que yo le hago la traza con el muchacho ahí picamos los dos compas usted no puede ser tan egoísta ¿cuál es tres? ¿eh? ¿cuál es tres? no, tú eres un hombre casado Johan también ¿era? ¿er y yo? ¿viste? lo dijiste que tú también que tú también eres casado déjame blasfemar contra mi persona yo mismo quiero blasfemar contra mí coño Lili tú te lo quieres cuestionar pero no cuestionando estoy confirmando dale tú sabes que la cosa está mejor en las redes sociales ajá aunque la gente diga que no el chisme ahora es más bacano se extrapola todo lo graban se vuelve viral todo lo graban y hay una regla grabada no y que está bien que todo lo graben porque no da risa no dan contenido por ejemplo grabaron el lío de MG Kitchen no hay nadie vio 08 nosotros queremos llegar Johan primero la política ahora te van a meter con el bajo mundo Johan ¿cómo que me? no podemos llegar ahí no, estate tranquilo yo estoy preguntando porque José Lalu estaba hablando él puede hablar lo que él quiera él él tiene seguridad ¿a quién tú tienes? 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 oye oye para llegar a nosotros eso no me llega aquí y subir por esa puerta ¿qué es lo que? al flaco le dan una pegosa aprovechando mandarle saludo a los bomberos de la bomba total energies que está ahí ante la tiradente mi patrones se te prendió el carro voy pronto voy pronto para allá voy pronto para allá ¿te gustan los bomberos? entonces antes y ahora a mí me gustan los bomberos ¿te gusta que te paguen el fuego? siempre es bueno o que te den con la manguera siempre es bueno o con la hacha a Lili le gusta a Lili que tenía en la mente a Lili le gusta todo eso con una rastrera que se encaramen en el tubo o en caramate ambas oye mira y las paletas de antes son igual que las de ahora porque yo veo como que en la discoteca no, mira las paleteras se extinguieron porque ya no venden paletas de Coca-Cola y eso debe ser un fallo no, pero mira las paletas de ahora son peores que las de antes porque yo compré un bolón los otros días y no me cortó el cielo a la boca hay un fallo eso no sirve si no te hieren chupaste demasiado chupaste demasiado yo me corté el cielo a la boca con un bolón y las fiestas de ahora son mejores que las de antes a mi me gustaba más las de antes se bailaban más las de antes eran mejores eran mejores se bailaban otros ritmos lo que pasa es que ya nosotros pasamos a otro nivel de fiestas a ver, cuenta no, porque ya nosotros tenemos fiestas más conservadoras nosotros somos gente tranquila nosotros estamos buscando música intermedia nosotros no podemos tener un kit y coño yo no puedo mira, yo me expreso a ti te vieron en una vaina de allí yo creo que tú estás hablando que tú no puedes que tú no puedes que me vas a hablar una vaina de Gillo me vas a hablar en el video ah, tú no viniste ese día pues un usuario de cultura te vino a una fiesta tú no viniste ese día hay un video tuyo aquí vino un usuario de cultura me mandó un video de Somalia en una fiesta de Gillo en una esquina como con verte en mujeres dándolos todos aquí está Somalia dándolos todos de la fiesta de Gillo pero tú sabes tú sabes lo que no me duele tú sabes lo que más me duele que muchas de esas mujeres iban a pedir Uber y tú debiste de llamarme a mí te equivocando que me estoy equivocando eso es lo que yo quiera que ella me dijera que haya montado esa mujer pero venga acá en patrón a mí me gustan así que ande en patrón ah pues te gustan los tiros no a mí me gustó de todo problema yo vivo de los problemas y viviendo un problema diario pero venga que es que te quieren que usted que usted piensa que yo soy ahora ahora se enamora más fácil a la mujer o es más difícil yo te dije ahorita al principio te comencé a abordar de ese tema ahora es que la vaina está bacana pero dime la diferencia antes no había like antes no había Uber Eats quiere decir que con ah o sea que tú le mandas detalles antes la tipa te decía no porque estoy pasando y tú en Villa Consuelo y la tipa en Alameda era difícil llévale comida ay papi toma un Uber Eats no me gusta eso el único problema es que los especiales de Chimilón han extinguido y no me gusta eso porque antes eran a 3 por 100 y ya lo estaba tan caro ya lo me han quitado ese Chimilón y del agua sin saber el daño que me hicieron el de carne perro ay sí y bueno que era a 3 por 100 y la yaroa me metí 6 y tú supiste y en toda 25 ya para que estén el que comió de toda 25 no se vacuno contra el comino el que la yaroa contaban uno y medio en de Raffaello no oculto uno y medio en de Raffaello contaban la yaroa y ahora si no te mete si no lleva 275 por la pequeña no te la tira cosas de antes la gente antes usaba preservativo ahora no yo no te voy escuchando la gente está saliendo preñada antes te escuchaba mucho eso y que mira yo antes vi a la gente estar con preservativo en la cartera ahora yo nunca he visto como por moda era como moda el hombre andaba con su preservativo en la cartera aunque eso le hacía daño ahora es la mujer moríamos por ignorancia sí pero la gente enseñaba yo tengo tal vaina ahora la gente hay que pagar se busca mi cartera pero era para que te vieran que tú tenías una ay exacto está bien está bien uno tenía su preservativo en la cartera ahora es la mujer ahora es la mujer ustedes somos hombres casados ya ustedes no necesitan nosotros él se le olvida en su tiempo hay que protegerse aunque bueno tú sabes tú sabes yo no dije nada sigue 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 no te desconcentres tú sabes que la bacanería está mejor que antes la cosa de las chicas de la vida alegre ahora la vaina está más bacana claro es coca.com no porque antes tú tenías que pagar el de coche ya no hay de coche ya te dicen en el apartamento mío en tal sitio claro no gusto con parqueo y agua caliente exactamente antes los hombres no se metían con la mesera de la discoteca ahora eso es normal no porque la mesera gana mejor que cualquier mujer por eso ahora no es normal joan ahora es difícil la mesera gana mejor mira cualquier influencer que tuve ahí con 200 mil seguidores y medio millón es mesera en una discoteca y gana y gana feria de verdad pero gana pero gana por el negocio o gana por la propina por los tigres y tigres entonces si llega un tigre bacano la vaquea porque nos vamos a ignorar y eso no está mal influencer de mesera si invocando gente en The World por si te interesa pero explícame influencer de mesera no entiendo esa cosa no es mesera y a la misma vez influencer y tiene muchas mujeres fácilmente tienen 200 mil seguidores cualquier mujer de esa y cualquier mujer de esa te tiene un civil 2017 o un mercedes parqueado afuera que ninguna mujer que te haya pisándole un mueble le pueda hacer bultos nosotros somos promeseras en este programa lo que te digo es que tú antes ibas a un sitio y tú veías la mesera y tú a veces decías wow ese tipo de seguro gana como 10 mil pesos está pasando trabajo cargando las meseras ahora no ahora no antes están mejor que las mujeres que van que esto estoy diciendo que si eso es lo que estamos diciendo antes de la mesera tú lo veías con la ropa muy tapada muy buena gordita ahora es si no es megadiva no sirve es que ahora es que ahora hace mesera es que tú para hacer mesera es tú y hacer coro el chico te voy a hacer simil tú se meceres como tú trabajas en la televisión y ser presentadora si tú tienes un medio mira el ejemplo lo único de un medio de demostrarte de verte de que te vean cuando tú estás en televisión personas de mucho dinero por ejemplo estoy dando un ejemplo en específico te ven se acercan a ti y dicen coño está buena y mira cómo sale más roberto veniendo la chapa una baú te tiran la mesera es lo mismo tú estás pasando por ahí con un flow te tiran los patrones es lo mismo en la discoteca sí sí la mesera tiene mejor y tiene un cuerpo hecho de principio la mayoría es un problema para los tígeres porque hay meseras que se ven demasiado bien y es un abuso y hablan bonito es que hubo no no porque de esa no hay de todo ahí nosotros estamos acostumbrados a ese sitio después que existe escoca nosotros somos multitasking nosotros hemos viajado todos los países multilingües claro escoca abierto los horizontes nosotros hemos explorado toda la lengua castellana que es escoca también escoca la visa de los hombres que quieren viajar a otros países sin necesidad de salir de salir república dominicana sin tú tener visa tú ya nosotros hacíamos segmento yo lo patrociné a ustedes tú sabes tú sabes que tan mejor la banquera tan mejor ahora que antes antes la banquera salió en preñada ya no le está yendo mejor la banquera están planificando la banquera no salió en preñada no, Pro Familia tiene un plan ahora que todo el que juega no me pasan por la banca si tú vende números pasan por tu banca exactamente de hecho Pro Familia le puso un requerimiento a los dueños de banca de lotería que es que la banquera tienen que estar reparada porque es que la banquera sabían salir preñada dos veces por año pero una cosita dos veces por año no me enfoque a Donnie en coca aparecen unos materiales rélicos fuertes si pero una vaina y te sale te sale con el mismo color de piel de Lili no y te sale espérate cuidado me revisamos no, no tiene lo cabello largo tiene lo cabello largo y no una peluca claro, salió salió es Lili ah no, no salió no, ayer no no, no, no ese Lili fan de eso lo ha dado a uno uno se la busca uno se la busca en verdad eso también ha mejorado el Lili fan ha ayudado a mucha gente que me cuentan mis amigos de los medios que ahí atracan más que el caray en el coca en el coca no, porque tú tú lo que tienes que ir con un compa que puede darme abajo cualquier vaina de asustado esto es para que lo viren a los dos ya y al final dos virados no, porque tú no puedes morir solo es más la satisfacción es menos el dolor cosas de antes y de ahora mira esto va a ser difícil ¿por qué? la madre de ahora está mejor que la de antes ¿pero físicamente? no físicamente sino en cierto comportamiento la madre de nosotros fácilmente atracan a una gente está más pendejita la de ahora sí, no, la de ahora son más está más pendejita Netflix ha causado sí las novelas turcas han causado las redes sociales porque la mexicana está abajo no, la mexicana no la mexicana oye, me conocía Telemundo presenta eso era diferente en ese centro ya era tres horas era una vuelta era una vuelta era esclavizado ahora YouTube y Netflix tienen loca la vieja tienen loca no, la viejita no casualidad de la vida salgo yo de mi casa ahorita y me dice mi madre que diablo yo tengo cinco horas sentada aquí viendo YouTube ¿o qué? como un orgullo fue como un orgullo que ella lo quise decir tengo cinco horas sentada aquí viendo YouTube son un logro son un logro estoy en la modernidad yo amo me estoy adaptando chacho no, porque ahora la madre de ahora sabe manejarle internet es verdad la madre de millennials ella ve mis historias no, como la madre de nosotros que creían que porque nosotros reseteábamos la inteligencia ese muchacho hay que apuntarlo a un curso ahí es verdad ese muchacho hay que apuntarlo a un curso él sabe mucho él sabe mucho tú estás perdiendo y se lo cuenta la amiga no, él es muy inteligente él es muy inteligente me arregló el internet el otro día mira, el celular no se me veía y ese muchacho de que le puso la mano el brillo lo tenía bajito el brillo doña, por favor doña, por favor y el muchacho más bruto más bruto que una vaca tú tienes que hacer un curso de informática que tú sabes mucho sí, pues es un muchacho inteligente ahí sí, siempre te ponemos un curso de informática loco de lo de gira ¿tú sabes cómo hacer los cursos de gira? esos cursos que te pasabas a buscar una guagua ¿no te acuerdas? que te llevabas a un palocito eso era un ey eso no pasaba en el barrio te apunté en una saleta de gira había un curso que era que tú te apuntabas y el curso quedaba más lejos que el diablo entonces tenías que buscarte en una guagua y te llevaste y traete esos eran los cursos de gira pero que había una había un negocio por detrás el curso era de 2 a 4 pero yo te pasaban a buscar la 1 y 50 pero para llegar al curso era a las 2 y media que llegaban y lo que tú te montabas y llegabas te daban la 3 te daban clases de 3 y 15 a 4 con un break de 15 minutos y se acabó el curso y la cafetería era la mujer del dueño exacto y los papás preguntaban vea que este muchacho no está aprendiendo ya que se escuchó cómo va a aprender si está durando una hora de camino 15 minutos de break que le dan y 15 de checha que se hace y la casualidad era que el curso mayormente lo daban en una casa adivina de quién era la casa alquilada también la cafetería y el mismo era el chofer de la guagua también y el que daba la cara eso lo que se llama un negocio redondo pero que se buscaba uno cuatro nada filtraba y antes se sacaban copias adivina de quién era de él un hijo grande del dueño por mi casa una casa una vaina una sala de tarea que tuvo que tener la de la ICD una vez que estaba la sala de tarea de antes la de ahora el que ahora no existe la sala de tarea la sala de tarea existe la sala de tarea esto se perdió el tiempo pero los ricos no saben ¿dónde es la sala de tarea? ¿dónde? ¿tú no tengo una sala de tarea? ¿de dónde es la sala de tarea? espérate disculpame ¿de dónde es la sala de tarea? del mismo colegio ¿y dónde se la dan la sala de tarea? hay mismito en el colegio no, no, no yo sí he visto sala de tarea a ver independiente del colegio claro no, espérate en mi casa y yo vivo en la independencia ah, ok atrás de mí tengo una vista muy hermosa al barrio y todas las tardes en mi casa yo veo a un grupo de muchachitos haciendo la tarea dale dos semanas que se le va a tirar el decrim porque están lavando dinero ahí se está lavando dinero no, no, no es en una casa es en una casa pero eso es una sala de tarea eso es un emprendimiento usualmente una sala de tarea es una doña vieja burría sala de tarea son muchachos que la mamá lo tienen alto de tarde entonces lo mandan allá a talacoatro para salir de esos muchachos a veces no me diga que no porque yo era parte de ese conglomerado de niños que su mamá no quería saber de él ok pero que tu casa sea así no quiere decir que todos los días en el camino y nosotros nos trabamos dañaditos los muchachos dañaditos lo que se encaramaban para brecha yo breché ¿qué brecha? brecha ¿qué es brecha? brecha Lili vecina ah eran buenos los tiempos antes cuando los baños eran ¿cómo era? pozosécticos ¿cómo era que se llama? la letrina lo que pasa es que no estaban anexadas por mi casa cuando había una casa de madera de una doña que mi abuela se lo alquilaba cuando esa casa era de madera y de zinc y esa era la única casa que la habían dejado de madera y de zinc y el baño era como era de zinc la pared era como que lo hicieron de zinc todo cuando se le hicieron esos hoyos esos carajitos con clavos iban antes de que se bañaran cuando se metieron dicen por aquí que la tanda extendida fue que mató las salas de tareas exacto es verdad lo de lo público ya las salas de tareas eso se ha perdido ya tú dejas los niños en el colegio semi internado si pero tu sabes que es mejor ahora la comida es mejor la gente se queja de que de la comida de los comedores ustedes nunca se inventieron un pan de eso que daban antes que eso para nosotros era para reguillarnos en la escuela pública la leche eran buenas explícale lo que es reguillarse la leche eran buenas arregullarse 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 es un movimiento que hace un grupo de personas con cosas tirables dígase lo que sea si no queremos arregullar con esos potos nos lo vamos a los potasos entonces se llama ser locos utilizar objetos para contraatacarse para agredir pero lanzándolos específicamente tienen que lanzarse de hecho si yo te pego el objeto ya no yo me estoy arregullando no tenemos que alejarnos a cierta distancia como lo de los del viejo oeste y tenemos que lanzarlo con una cantidad de fuerza suficiente como para que el impacto te cause un daño físico por lo menos te mate y probablemente mental ¿me entiendes? dependiendo de con el objeto exacto dependiendo del objeto con el que te golpeen entonces en el término arregullarse que nosotros estamos usando nosotros nos arregullamos con panes porque los panes venían duros y el que y entonces el que tenía la ventaja era el que mandaba a buscar pan porque era el único que tenía municiones de recarga porque él lo mandaba a buscar él se robaba una funda para él se robaba una funda de leche desperdiciando los alimentos esos panes nosotros los dotábamos con una macota y nos lo aceptábamos arriba mi amor como así ay si duro duro yo hacía sándwich y a mi me salían buenos porque con ese trate que verdad Lili tú nunca Lili adentro de la macota tú tenía la verdadera tu te sentabas la verdadera si tú siempre has estado así de dotada tú eres una si yo siempre he estado así porque esto es natural si no que bueno no porque tú pudiste haber sido más flaca en algún momento de tu vida dejar tu soledad por más flaca que se podía con los biopolímeros ¿qué? con los biopolímeros ¿qué? yo soy natural mi amor ¿tú eres natural? ella no no tú estás raro no ¿qué pasó? claro que sí ahí está el tipo que quiere hacer que en cuera siendo más cómoda yo estaba en un hotel con Somaili y yo doy fe ahorita mira el título del video ¿es Somaili natural o no? lo va a subir así porque yo hago un sensacionalista biopolímero natural yo hago un sensacionalista y así que lo voy a subir después de esto viene un video el sábado Somaili para que vayamos para el Faro y usted ponga un traje de baño fanáticos dicen si Somaili es natural o no y los fanáticos sobándole tú eso vibra sobándome pero eso es parte del video eso es parte del video nada a nadie es verdad así mismo es exactamente aquí se aportó y se ayudó a ese evento se aportó y se ayudó a la causa porque vamos todos para allá eso si quiere conocer a Somaili y determinar si natural o biopolímero el 30 en Memes y la vamos a presentar en traje de baño en traje de baño claro Somaili en traje de baño cogen para allá en Naco sí por ahí en Naco en Memes eso está ahí mismo eso está cerca eso está céntrico para que no se quejen eso ya ustedes saben venimos con más luego de la pausa aquí en Cultura Radio no te muevas